¡Suscríbete al canal! El tiempo y la distancia son los dos factores que esconden rumores Pero ya no importan para dos amores en la intimidad Espiritualmente yo te cantaré Espiritualmente contigo estaré Tiene la llave Miguel, toca sabroso Tiene la llave Miguel, toca sabroso Quiero que me recuerdes como algo en tu vida Que quiso brindarte amor y ternura También ayudarte espiritualmente El tiempo y la distancia son los dos factores que esconden rumores Pero ya no importan para dos amores en la intimidad Espiritualmente yo te cantaré Espiritualmente contigo estaré La, 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 la La, 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 la